¿Vamos a escuchar un poquito de música clásica, Pablo? ¡Que eres un clásico! ¡Exactamente! Escucha eso, Richie bailá Estamos bailando de este lado ¿Y? ¿Dónde está? No, ¿dónde era que decía el tema? Este... Lo de... Ah, no ¿Qué decía? La cumbia para esta Vamos a escuchar un poquito de música clásica, Pablo ¡Eso es un clásico! ¡Exactamol! ¡Exactamol! Escucha, ¿eh? ¿Están ahí, gente? Música clásica Se les va a las patitas Se los voy a de acá, ¿eh? Se les va a las patitas Que tienen ganas de moverse Y usted es nuestro operador Después de las once y media de la noche ¡Se descontrola! Y estamos con él Estamos con Richard Burdese Estamos con Richard Y ahora sí volvemos a la calma, operador Estamos con Richard Burdese Que vamos a charlar de todo ¿No es cierto? Bienvenido, mi querido amigo Muchas gracias, Patry ¿Cómo le estás pasando? Muy bien Feliz Feliz de estar acá Sé que tengo buenos amigos acá Entonces Dan ganas de volver ¡Qué lindo! Bueno Andás recorriendo todo el país Vos, atrás del rugby Llevando tus conocimientos Compartiendo lo que sabés Anduviste por Patagonia Hoy me pasabas unas fotos maravillosas Que ya están en el grupo Apoyamos al rugby argentino Contame cómo anda la gente de Patagonia Bien, bien Es un grupo de amigos Que provienen de distintos clubes Que armaron un club Hace apenas cuatro años Es un club muy joven Donde vienen sacudidos Por algunas desgracias Pero bueno Son fuertes Y van a salir adelante Se van a unir entre ellos Mucho Han logrado mucho Para el poco tiempo que tienen Y bueno Creo que es un club Que va a explotar en breve Va a tener muy buena proyección En cuanto a lo que es juego Que es el rugby Y a lo que es como club Richard Bien ¿Cómo te va? Bienvenido Hola amigo Vos cuando decís Esta gente va a tener pasta Para resurgir ¿Dónde la medís vos? ¿Cuál es tu parámetro? El temple El temple Cuando vos sos a una persona Le hablás Te escuchas Y te miras a los ojos Sabés que está entendiendo el mensaje Hay muchas veces que vos hablás Y te bajas la mirada Entonces vos ya te das cuenta A dónde va el mensaje tuyo ¿Y son cuántos años en el rugby? 30 años Sí, 30 monedas Pero no ¿Dónde te iniciaste vos? Yo siempre jugué en Carlos Cazares Hace apenas un día Festejamos los 30 años de la Unión Así que Bien Feliz Feliz porque nuestra Unión crece también Hoy son 32, 33 equipos Que están Nucleados dentro de Uroba Con el presidente Polo Sinani a la cabeza Las cosas se están haciendo bien Tenemos una competencia muy complicada Porque Donde hay ciudades grandes Y pueblos chicos Al medio Y todos tienen rugby La competencia se hace Muy despareja En cuanto a la distancia Hay ciudades que viajan mucho Y hoy Todo lo que es kilómetro Se traduce en litro de combustible Y es un recurso que hay que buscar Hay que buscar Richard Uroba La gente del interior Unión del rugby El oeste de Buenos Aires Pero yo me pongo a leer Y hay equipos participantes Que son de La Pampa Sí Son dos provincias No, no Es una de las provincias Es una de las uniones Que creo que debe ser la única Que tiene dos provincias Eso es un tema de crecimiento El crecimiento Lo llevó a extender Más allá del nombre Y de la geografía Que habían definido Nosotros cuando arrancamos con Uroba Éramos siete clubes Hoy está la centro Creo que hay algo Bueno, la pampeana Que se está armando Creo que ya se llega hasta Benito Juárez Y arriba tenés equipos como Pergamino Saladillo, Azul Esos siete equipos ¿Cuáles eran? Saladillo, Azul Y los de origen Remo también Los de origen eran Chacabuco, Miura, Bragado Miura de Junín, Bragado ¿Los Toros vino después? 9 de Julio Los Toldo Cazares, Pehuajó Y Trenquelabuco Creo que era el otro tipo Y eso de las instancias Es verdad Es una realidad Que hay que sortear ¿No? Y la unión ¿Cómo participa? No, no, no La unión no puede Solventar nada Porque tiene un costo Interminable ¿No? Es muy grande El costo que tiene Entonces Cada club Tiene que afrontar sus gastos No, no, no No hay otra forma Y hay que trabajar Hay que trabajar ¿Cuál era? Diga, no te lo refueres Hay que trabajar Y hay que trabajar mucho Bien Yo no sé Qué es lo que haces ¿No? Pero bueno En realidad Sé Sé de qué pasta Estás hecho Pero el otro día Te agradecí en público A Bipones Rugby Nuestro querido Silvio Gustavo Derca ¿No? Decía que por unos Buenos consejos Que vos Habías dado Ellos habían logrado Hacer su Su quincho Y tener una mirada Un poco más amplia Para poder proyectarse ¿Cuál es tu mensaje Cuando vas Y encontrás Este tipo de gente Que está llena de sueños ¿Qué es lo que les decís Que se te quiere tanto? No, a ver Cuando hablo con Silvio Nuestro proyecto era Llevarle todo el material Que podíamos En cuanto a lo que es rugby Vos sabés que tengo Tengo un disco extraíble Con un montón de materiales De clínica Y eso lo reparto A los clubes Que me lo piden Sos muy generoso Siempre estás muñido De elementos Y los dejás Y los compartís Eso me consta El rugby es dar El rugby es dar Sí, es real El día que no entienda Que el rugby es dar Está de manes En el equipo Para mí es así Y no es dar Lo que te sobra Si no lo es bueno tiene Sí Yo doy todo Porque nunca tuve nada Estás todo Como lo dijiste Yo doy todo Estás todo lo que tenés Y bueno Y Silvio tenía Un grupo de gente Un espacio Camiseta Y no tenía Un lugar donde hacer Tazo a tiempo Entonces le digo Bueno, fundan club Ponete a trabajar Busqué Buscá la parte De qué forma Podés juntar los ladrillos 10 cada uno 5, 30, 40 Saca un bono Buscá sponsor Y empezamos a hablar Un montón de cuestiones Y bueno Y de ahí surgió la idea De armar el club Se hicieron Tres clínicas Con Martín Sansó Que gracias a él También que me acompañó Sobre el borde Del impenetrable Que era Castelli Tres Sileta Y Miraflores Castelli Tuvo su buen resultado Los otros dos clubes Van a También van a despegar Supongo Va a haber que trabajar más Después le di material A Leandro Cohen Un amigo del Chaco Si, lo tenemos en el grupo Está muy activo Él siempre La apoyemos Bueno, y siempre Con ese Disco extraíble También él va Y lo lleva Y lleva material Le da entrenamiento Muchas veces Hay uniones Que no pueden Pagar un Desarrollador Y hay gente Que son anónimos Que somos Un granito de arena Que podemos hacerlo Que tenemos ganas Y lo hacemos Con gusto Y quedan amigos Que toda la vida Lo vamos a llevar juntos Estás muy abocado Al rugby social Andás por todos lados También Estás en las Grandes movidas ¿No? Ya sea de inundación O en el tema De alimentos Siempre que se puede Que se puede dar una mano Hay que darla Siempre Y en eso ¿Cómo ves el rugby hoy? Bien Muy bien Falta agrandar las bases Tenemos una buena base De Jaguar hoy Que es muy buena Antes Seleccionaba uno Y estábamos esperando Lo que Se recupere Para que los Pumas Sean 15 En cambio Hoy Hay una base De 30 o 40 jugadores Permanentemente Y una base muy federal Por lo que venimos Dispudiendo Y leyendo continuamente ¿No? La Guardia está trabajando Bien en el interior Acordate hace 30 años atrás Los seleccioneros eran De Buenos Aires El último campeón del interior Y nadie más ¿O no? Diría mi amigo Lucio del Chazal Antes no queríamos Juegar los Pumas Antes no queríamos Juegar los Pumas Y bueno Todo eso cambió Todo cambió Hoy es tan federal El rugby Donde vas Hay rugby Donde vas Hay una pelota Obalada Eso es bueno Eso es bueno Tal vez Vamos a ver El crecimiento De acá Tres años No es de un día Para otro Vamos a ver Todo este crecimiento A un corto plazo Llamémosle tres años Igual va a ser Constante el crecimiento Porque cuando llegue Llamémosle tres años Vamos a querer otra cosa más Y en la búsqueda Se va a ir creciendo siempre El rugby es dinámico Sí Hoy los plagares Por ejemplo Se están bajando A 16 años El otro día hablaba Con el presidente De la Unión Y los chicos A los 12 años Hoy ya requieren Más competencias Jugar más partidos En nuestra Unión Y bueno Trataremos de ir dándole Más partidos Como podamos Con los equipos Que hay Trataremos de armar Más torneos En vez de una vez Por mes Que sean dos veces Dos veces al mes Y más buen entrenamiento Ya el equipo Lo vas a mantener Más activo Si estamos hablando Que las potencias Están haciendo Captación de talento A los 14 años Nosotros ahí Es donde tenemos Que hacer el foco Enfocar bien Nuestra energía Y hay que tomar el ejemplo Si señor Un caso inventado Hay que administrarlo bien Además Así es ¿Cómo ves el trabajo De la UAR En esto del crecimiento Que está teniendo? Muy positivo Muy positivo Si si Que lindo Contame de Huracán ¿Cómo anda Huracán? Huracán está muy bien Gracias a Dios Hemos entrado En todo lo que Hemos propuesto Se está terminando Un quincho De 23 metros de largo Por 10 de ancho Con vestuarios Una casa para el costero Las fotos están también En el grupo Mirá Mirá que bueno Si Y ahora estamos Comprando algunas máquinas Para armar el gimnasio Eso no sabía Que el socio Va a tener acceso gratis Se está armando Una subcomisión Ahí Se está trabajando Con la climatización De la pileta Después de mucho tiempo El gobierno Nos ha pagado Una deuda Que tenía grande Con el club Por un alquiler De un salón Así que bueno Esa plata va a ser invertida En ponerla natural Y tal vez comprar Las calderas Para climatizar la pileta ¿Cómo creció tu club? Es increíble Entre todos ¿Cuántas horas Le dedicas vos Al rugby? ¿Cómo es la vida De Richard Burdese? A ver Describimela No, no Lo normal Lo normal Siempre que el club Me necesita Estoy Yo te digo Siempre que los lunes No te puedo escuchar Porque tengo reuniones Si tenés reuniones Bueno, pero Todo Todo le dedicamos obra El día que El club no se puede manejar Por whatsapp En el club Tiene que estar El día a día Nunca sabes Cuando está el problema O cuando está la solución Tampoco se puede manejar En un escritorio No señor Hay que caminar No señor O al menos Si llegas al escritorio Que hayas pasado Por todos Desde Desde Como a mi me gusta Mucho Carlos Araujo Haberlo conocido Si bien yo ya sabía La historia Él me llamaba mucho La atención a mi Porque un tipo Un tipo Del rugby Realmente Se hizo en el rugby A los 12 años Él estaba jugando Al rugby Fue rugby Fue entrenador De todas las divisiones Estuvo en todos los puestos Estuvo también En la dirigencia Estuvo y no paró Y era secretario Y después presidente Y después De su club Y después salió de ahí Y terminó en la UAR O sea Tipos que Que aman el rugby Y que le entregan su vida ¿No? Y que importante Es poder charlar con ustedes Vos también sos un tipo igual Hecho En el rugby Y que vive el rugby Realmente Está bueno Porque así los chicos Viste Escuchan y toman conciencia ¿No? De que Cuanto más sabés De De Desde Bien de adentro del club Más le podés dar Eso es lo que quiero Significar ¿No? Comparando Carlos Araujo Vos Tipos que Que nacieron En En sus clubes Y llegan Y van Y pasan por todos O sea No es que simplemente Ven Como que Patri Villán Vaya Y se sienta en el escritorio ¿Se entiende? O sea De la nada O sea Pasan por todo Hay una idiosincrasia Diferente Vos están nombrando ejemplos Que son gente del interior Y yo acá Reconozco que el interior Se vive diferente Y nosotros vivimos Corriendo atrás De los quilombos En vez de prevenir Acá en la U En las grandes U Este Y eso Ayuda también Por eso yo Tu club no lo conozco Lo conozco por referencia Sé que es un referente Regional Este Y vos ahora Estás escuchando Y estás hablando Ella te pregunta De tu club Y escucho Que hablas Del quincho Hablas del salón Hablas de la pileta No es solo rugby Es un club Polideportivo Y a veces acá Yo hablo por lo que conozco Por Buenos Aires Los clubes polideportivos Día rugby Son situaciones de conflicto ¿Por qué en tu club no? Porque cada uno ocupa su lugar Eh Primer lugar Y segundo lugar Que Casar es una sociedad muy pequeña Donde nosotros hacemos un rol social Acá en el club Donde vos perteneces Si no pagas La cuota de socios Tal vez no podés entrar Y en Casar tenemos 400 pibes 400 nenes Y hay 200 becados Entonces Entonces Ahí está el kit De la cuestión De la diferencia Eh Nosotros Eh Muchos Muchas He visto mucha gente Que usa Eh Los clubes Como con apetencias Eh Políticas Eh A nosotros no nos No nos mueve nada Políticamente A nosotros Nos mueve Eh Poder crecer como Sociedad Insertarnos en la sociedad Eh Poder crecer como club Darle a la sociedad Una herramienta Para que el chico Tenga un marco de contención Yo siempre digo ¿Por qué no se hacen más clubes? A ver Eh Las sociedades crecen Y los clubes no Eh Hay Hay un problema Que no lo hemos mirado ¿Por dónde lo viste? Y yo lo veo Que la ley del deporte Que está hecha En el año 74 Nunca se tocó Y tengo un proyecto de ley Que lo he presentado Donde El club Tiene que recibir Del gobierno Una plata Por los pibes Que vos tenés Adentro del club Y tiene que estar Más Trabajado El tema Tiene que haber Apoyo escolar Tiene que haber Una merienda Tiene que haber Una ducha Con un plato De comida caliente Junto con el deporte La ley se llama 5 por 5 Son 5 horas El nene 5 días en el club Entonces ese nene Si vos lo agarrás A los 10 años A los 14 No se va a torcer En cambio Si elige la esquina Como está pasando hoy El problema se hace grande Cuando tiene 18 Y después lo lamentamos Wow Viste que te quedás O sea Te estoy prestando Mucha atención La verdad que Toda la sabiduría Que tenés Yo me acuerdo Que una vez Me dijo Patri Las cuotas No se cobran Se pagan Tiene estas frases Así que te dejan Viste Te hacen un ruido Tremendo ¿Qué querés Para el rugby? Todo Todo ¿Cómo empezamos? Y a ver Primero Para el jugador De rugby Marca Un ADN distinto Lo dijo El gurú Gatti Que es un amigo De Mar del Plata En primer lugar En segundo lugar Es una forma de vida Y en tercer lugar Te deja tantos amigos Que hoy puedo recorrer el país Y visitar amigos Que es lo que más me deja Eso Supera cualquier campeonato Supera todo Richard Yo traigo muchas preguntas personales Porque ya no te lo explico Acá delante mío ¿No? Somos contemporáneos Estamos cerca en edad Y conocemos el rugby Mucho Mucho Por haberlo vivido ¿No? Por haberlo sufrido Por haberlo disfrutado Su opinión de la mujer En el rugby Hacé de cuenta Que Patria no está La acepto Es Es bueno Que esté dentro El rugby No sé si los clubes Tienen el marco De contención No sé si los clubes Manejan Todos Por igual Esa situación Son necesarias Las mujeres Dentro del rugby Pero no sé si los clubes Están preparados De vestuarios De lugar para la mujer Para ducharse Después del tercer tiempo O después del partido Perdón De de todo De de todo Y también no sé Si la mujer Está en condiciones De decir Bueno Estas son las reglas Y voy a acatar estas reglas Claro Pagar la cuota Estar fichada Tener el acto médico Que son cuestiones Que me A ver Hablo Tal vez por comentario De gente Que me ha venido A plantearse Entrenar sin excusas Por ahí Claro Tener el compromiso Claro En el rugby Es muy difícil Y tener gente Con compromiso Tal vez lo toma Como un pasatiempo Y el rugby No se puede tomar Como un pasatiempo El rugby O se toma O se deja Bien Y aparte de esa pregunta Sigue la otra El rugby femenino De 0 a 100 En qué porcentaje Está de acuerdo Que se siga desarrollando Y qué más Se le haría falta No Estoy totalmente De acuerdo Lo que creo Que los clubes Tienen que trabajar más En todo Primero en el marco De contención Segundo En la infraestructura Y Después Todo eso Requiere Tener un campeonato Firme Yo lo veo En mi unión Hay 7, 5, 8 Y bueno Y quisiéramos tener 30 equipos Como tiene De la primera Bueno pero No están Usted tiene la seleccionadora De chicas Que es otra chica más También No me acuerdo el nombre Carolina 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 Bravo La tuvimos acá Es un fenómeno Carolina Una amiga Carolina nos dio Una entrevista Es una persona muy agradable La quiero mucho Sabe mucho de rugby Es una educadora De primer nivel Una malen Y ahora forma parte Del staff de la UAR Mirá que bueno La felicito el otro día La verdad que es Es una persona que suma Que a veces es difícil Encontrar también Sabe mucho Aparte que empieza ya Con una buena base Que es profesora De educación física Así que Tiene mucho conocimiento Y aparte es muy sensible Es una piba de campo Sí Sí Olvídate Está a 100 kilómetros De Carlos Casal Sí De De Rossi Tuvimos una charla Una nota de una hora y pico ¿No? Operador Sí Así que sí Fue un momento muy lindo También Nos contó muchas cosas De cómo se vive el rugby Y bueno Y todo lo que tienen que aprender En el rugby femenino ¿No? Ella está constantemente Con las clínicas ¿Viste? Así que Nada Bueno Qué sé yo Fue un placer Tenerte acá ¿Querés hacerle alguna pregunta más A nuestro Richard? No lo quiero exponer Me dijo No me pregunten cosas Que no quiero hablar A ver, a ver Este Sigamos hablando de la Europa ¿Con qué mano vas a poner la Europa? Porque la Europa va a ir creciendo mucho En su nombre Eh Uroba De la mano de Chapa Branca De Marcelo Valesani Está logrando cosas Que Junto con la Chancha Jiménez Eh Son amigos Eh Ha logrado Tener un buen trabajo En cuanto a lo seleccionado En cuanto Sobre todo Los seleccionados de base Los chicos Sí Y los grandes también Lograron mantener Ambas categorías Eh Y el condicionante más grande Que tenemos Es la distancia Porque no se pueden juntar Todos los días Entonces Entrenan muy poco juntos Y Entonces Es un gran problema Pero bueno Eh Está bien Está firme Está viva Está Praticando Un buen rugby Eh Creo que va a tener Eh Buenos logros Y Y aspiro Que eso pase Me gusta eso Que está viva Sí Como la pelota Del rugby Sí ¿Qué nivel tenemos De rugby? ¿Qué ves En los muchachos de ahora? ¿Cuánto potencial tenemos? A nivel Argentina Sí Argentina Argentina Eh Yo creo que Pagamos caro La derrota Contra Francia Eso nos Relegó un poco Eh En el ranking Pero bueno Eh Yo creo que estamos Entre los cuatro o cinco Puedo adelante Bien 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 Me encanta ¿Qué más querés? ¿Alguna preguntita más? Yo pues de mi parte Agradecerte que hayas venido hoy Sorprendido que te encontré Y te encontré acá Así que bueno Porque sé mucho de vos Por lo que me cuenta Patria Y por lo que cuenta la gente Que pasa por acá Que te conoce Todo el mundo No La verdad ¿Dónde va de Richard Burdese? Richard Burdese Carlos Cazares Sí Va a tener que ir a comer Un asado a Cazares Tengo que ir Te debo la visita Estás invitado Sí, sí Ah, no sabés No necesitas invitación Quiero decir Tenés que ir Nada más Nada Tenés que ir Bueno, dale Bueno y ahora vamos Obviamente al ping pong Vamos a hacer un ping pong Eh Donde solamente me podés contestar Con una sola palabra Mirá como te pongo bien ahí En un buen brete ¿Sí? Así que Empezamos el ping pong Retirame la música por favor Y vamos ya mismo A la primer consigna Huracán Mi segunda casa La cancha Mi primera El vestuario El patio La camiseta Mi amor El tercer tiempo Amigo La ovalada Late en mi corazón Los botines Ya están colgados ¿Quién es Richard Burdese? Definite Uno más Señores y señoras Este señor Es Richard Burdese Aplausos Aplausos, gritos y evasión Gracias por tanto Perdón por tan poco No Dejame agradecerte Quiero decirle que los quiero mucho Y quiero decirle a toda la gente que está escuchando Que compre La tarjeta De la FUAR La cena que se Que está organizando Nacho Rizzi con su gente Que es una forma de colaborar Con los 29 chicos que tenemos En silla de ruedas Así que De esa forma vamos a Rueda de una mano Hay que hablar menos y hacer más Gracias Muy bien Nada y como te dije siempre Siempre involucrado con las cosas Que tienen que ver Con la solidaridad Y ayudar al prójimo Señores y señoras Siendo las 12 de la noche ¿Vos tenés algo de info Para tirar? A ver, a ver ¿Sí? Tengo guasal mano Que cuando lo abra Te puedo contar quién escribió Dale nomás Por ejemplo Guido Ramborer Que nos escuchó La próxima nos sigo escuchando Dice Marcela Fabrucci Que bueno De la Salle Nos siguen contando Las actividades que tienen Apareció Daniela Benz Que se le rompió el celular Pero se lo revolvió a alguien Pero bueno Igual nos está escuchando Nos escribió de otro Saludo a la gente de Baulas De Baulas Rambi De Panamá Lo habíamos hablado hace un rato Sí Gustavo Salvatel Y buen programa De Valero Camboriú Ya lo hemos dicho también Hoy temprano Así que bueno Es la gente que siempre Nos escucha y nos sigue Chicos Me quedó mucha información afuera Pero bueno Has tenido unas notasas hoy Me quedó lo que es El domingo de ascenso El Super 8 El torneo del litoral Me quedó la A ver No La urba la pasamos ¿No es cierto? Sí Internacionales Había mucho internacional Teníamos también Para pasarte A ver Ah Esta es cortita Zona de campeonato Fecha 8 El clásico fue para Catamarca Rugby Clásico Sí De Catamarca En la ciudad de Catamarca Y con el arbitraje De Juan José Monzón Se llevó a cabo El restante partido De la octava fecha Donde Catamarca Rugby Club Festejó en el clásico Anteteros Fue triunfo por 16 a 12 Que le permite quedar En la cima de la zona B Los puntos de Catamarca Llegaron por intermedio De trais de Lucas Moreno En el primer tiempo Con la conversión De Pablo Villafañe Quien además En el segundo tiempo Aportó tres penales Enteros anotaron Un trai penal Con la conversión De Gonzalo Cancino Y un trai de Rodrigo Fonso En la etapa complementaria Decime 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 Si tenés más Dale saludos A todos los amigos De Catamarca Rugby Que tengo varios Ay Nómbrate uno Luis Aiza Soto Dávila Rizzo Varios Julito D Muy bien Patri nos escribió Gianluca Del Club Matreros Nos hace una pregunta Si podemos desarrollar algo Sobre el rugby De Cateter Discapacitados Es un tema Que tenemos Trabajando Para en un futuro Desarrollarlo No muy lejanos No 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 Ya lo estamos Lo tenemos en agenda Escribile Escribile Hay que trabajarlo Ya le expliqué Cortito te digo Para irme La Unión Andina de Rugby La octava fecha Los resultados De la M15 Catamarca Rugby 5 Marcó un trai Los Teros Rugby Club 12 Con respecto a la M17 Catamarca 29 Marcó 5 trais Dos conversiones Jugó con los Teros 12 Fueron dos trais Una conversión Una amarilla De Echeverría David Después se presentó Social Rugby 21 El Nevado Rugby Club 19 Urones Rugby Club 10 Los Chelcos 19 Con respecto a la M18 Catamarca 39 Los Teros 7 Social Rugby Club 51 Marcó 7 trais Jugó con San Patricio Que sacó 5 puntos Hizo un trai En las intermedias Catamarca 47 Los Teros 12 Social 31 El Nevado 12 Urones Rugby Club 8 Los Chelcos 10 Ellos marcaron 2 trais Lo que es primera Catamarca Rugby Club 16 Marcó un trai Los Teros Rugby Club 12 Social Rugby Club 86 Marcó 14 trais El Nevado 5 Con un solo trai Urones Rugby 18 Los Chelcos Rugby 11 El expulsado fue José Carrasco de Urones La próxima fecha Nota El 6 de Agosto Teros Rugby Club Social Pero Teros Rugby Club Y Social El Nevado Rugby Los Hurones Chelcos Con Catamarca Así que cambia de localía Bueno La gente de Mar del Plata Los está escuchando Patri Hola amigos Un abrazo Desde Mar del Plata Soy Alejandro Suazo Es jugador Viguá De esta ciudad Cordiales saludos Bien Bueno gente Mira Si tuviera La camarita Te mostraría Toda la información Que quedó Sin poder decir Así que Acá Mucha información Acordate que Los viernes Nos encontrás De 19 30 horas A 20 30 Coniendo www.demo.com.ar Es una cosa Nueva Explosiva Y Y altamente Donde nos van a poder Escuchar y ver Si Altamente Emocionante Poder hacer radio Radio visual Y ahí se corre Es una brita full Que no tenemos respiro Ahí no paramos Así que acordate La aplicación Es FM Demos radio También Desde el celular Nos podes ver Hoy te hablamos Desde aquí Desde la casa madre www.tunel57.com.ar Y poneme la más fuerte La música Porque estamos festejando Estamos con Díaz Burdese El señor del rugby Vamos a hacer Tercer tiempo radial A vos que estás Del otro lado Te digo Gracias por acompañarnos Y hacer cada día Más grande A 22 Yardas Rugby El programa Que eligió la gente También los precios Así que bueno Nos estamos yendo Fabián Quijena Saludá a tu gente Sin antes de saludar A todos los que nos escucharon Nos escriben Y nos siguen Por las diferentes páginas Que tenemos De 22 Yardas A las visitas Al operador Que sin él No podemos hacer Mucha magia Como la que hacemos acá Y bueno Sin decirles Que hasta el viernes El viernes Donde vamos a informarles Lo que va a pasar Casado y domingo Y todas las novedades Que genera la semana El rugby Muy bien Y despedite vos Félix Saloto Un gran abrazo Para todo el mundo Un placer Haber compartido Este programa Con nuestro amigo Richard Burdese Richard Saluda a la gente De Carlos Casares Estaba también La gente de Patagonia Así que saluda nomás Y despedite Un saludo a todos En general Ahí estaba escuchando La gente de Urones Sí Gente de La Rioja También como amigo Así que bueno Un saludo a todos ¿Por dónde no tenés amigos Richard? Richard Muchísimas gracias Por tu visita Por distinguirnos ¿No? Con tu presencia Muchas gracias Y ahora sí Sácame la música Y bueno Ya sí A solas Para despedirnos Acordate Cada lunes De 22 a 24 horas Ponen así www.tunnel57.com.ar Y acordate El tercer tiempo radial Lo hacemos juntos A vos te digo Que me estás escuchando ¡Chau! Nosotros por hoy terminamos 22 yardas rugby Y acordate La radio Al igual que la vida Es cíclica Nunca se detiene